Vamos derecho a la calle, a nuestro móvil en vivo, en la zona de la City Bancaria. Está Francisco Chico. Hola, Francisco, de nuevo. ¿Qué tal, chicos? Buen día de nuevo. Aquí estamos. ¿Cómo está, Franco? Bueno, contanos. Estamos acompañados por el legislador Eduardo Burlet, titular de la Asociación Bancaria. ¿Quién nos va a contar un poco acerca de cómo se está viviendo el inicio de la jornada y cómo va a vivir el sector este día de paro? Buen día, legislador. ¿Qué tal? Buen día. Si nos puede contar un poco cómo piensa que se va a desarrollar el día, cómo lo vive el sector. Mira, por lo general, cuando la Asociación Bancaria, a nivel, digamos, institucional, lo que tiene que ver precisamente con el sector, convoca una medida de fuerza, hemos tenido un acatamiento del 100%. Hoy es un paro nacional, convoca a la Confederación General del Trabajo, adhiere la Asociación Bancaria y la conducción nacional, decididamente en cuanto a la coincidencia que tiene que ver con lo que viene reclamando el sector. Cuando se habla de paritaria libre, de dimensión del impuesto a la ganancia, cuando, en definitiva, nosotros que somos un poco el centro y conocemos lo que pasa en la economía nacional, obviamente es una preocupación la falta de diálogo. Lo manifestaban algunos dirigentes de la CGT en estos días, que hace más de dos meses que no hay ningún tipo de diálogo. Y yo creo que si hay responsabilidad y hay madurez, se buscan puntos de coincidencia los distintos factores y sectores de la sociedad que tienen la responsabilidad del sector empresarial, las organizaciones gremiales a través de quienes los representan, y por supuesto el propio gobierno deberían sentarse, buscar puntos de coincidencia. Reitero, con madurez, con responsabilidad, porque esto de lo que está pasando en el país, la verdad es que nos afecta a todos. Es decir, algunos medios recién preguntaron si esto es positivo. No pasa si es positivo o menos positivo. Yo creo que cuando hay falta de diálogo, hay otros caminos que se toman. En el caso particular, las organizaciones gremiales, los trabajadores, la única herramienta para hacer sentir nuestro reclamo precisamente es una medida de acción directa como la que estamos ocurriendo ahora. Es decir, bueno, llamar a la reflexión, que se cambie el rumbo el gobierno nacional. Creo que esta visita del presidente Macri de Estados Unidos, ojalá que traiga buenas nuevas. Que haya soluciones, que haya inversión, que se pueda resolver el tema este de fondo. Bien, le hago una consulta. ¿Qué opina por ahí de algunos locales, comercios, bares, que están abiertos y de otros también empleados que quizás desmata el sector automotor, que pese a las convocatorias de los gremios, están trabajando con casi normalidad? Mira, a nosotros nos gusta hablar de otras organizaciones gremiales hermanas en cuanto a la modalidad, la convocatoria, porque lamentablemente este no es un tema tampoco de trabajadores, sino a veces de quienes los conducen. Y lamentablemente, bueno, a nivel nacional, cuando vos hablás de una CGT colegiada, a veces ocurrió en el país que tuvimos hasta cinco secretarios generales. Esto habla a las claras que tampoco hay coincidencia en ese sentido. Yo tengo más de 44 años en la actividad gremial, lo he vivido desde la Unión Obrera Metalúrgica, donde se formé desde el año 72 hasta la fecha. O sea que 20 años en la UOD y 24 años ya finalizando prácticamente mi mandato el día 27. Uno sabe cuándo come, de qué manera. Mira cuando se cumple un ciclo y dar paso a una nueva dirigencia, a jóvenes que vienen militando desde mucho tiempo y que en definitivo van a tener en poco tiempo la responsabilidad de conducir los destinos de los trabajadores en la provincia de Tucumán, atentos a defender los intereses que tienen que ver con lo laboral, con lo económico, la estabilidad laboral para transmitirle de cierto modo la garantía, la seguridad, la tranquilidad. Y que acá es ley, por ejemplo, los hechos de que no se le vinculan trabajadores. Yo creo que la mirada hacia otras organizaciones gremiales, si hoy esta convocatoria no es un 100%, bueno, en el medio de esto algo debe ocurrir. Nosotros podemos decirlo con toda tranquilidad que cuando la señora bancaria convoca a una media de fuerza es el 100%, acá no se trata de apretar a los compañeros, ni mucho menos, sino persuadirlo y tener un contacto permanente, que es lo que nosotros hacemos en cada una de las entidades bancarias, con cada trabajador, con cada trabajadora en los lugares de trabajo para que de manera conjunta, unidos, solidarios, busquemos el mejor camino que haga resolver las cuestiones del sector y todo lo que tiene que ver con expresiones que en definitiva nos preocupa a nivel nacional. No es egoísmo, ni mucho menos, sino cuando me preguntaban qué va a pasar con los bancos, qué pasa con los jubilados, bueno, cuando la convocatoria es el acceso bancario, hemos tenido una actitud de solidaridad para que se puedan atender estos sectores vulnerables, sensibles como jubilados, pensionados, quienes cobran planes. Bueno, esto es un paro nacional donde no nos podemos responsabilizar si hay algún inconveniente, hay gremios que sí convocan a movilizar, a concentrar, bueno, en el caso particular nuestro no hay que evitar todo tipo de inconvenientes, hasta acá lo único que hacemos que ya hemos desconcentrado, de garantizar a cada trabajador y trabajadora que ha decidido comprar a medida de fuerza, que lo hago con absoluta normalidad y sin ningún tipo de inconveniente, y ya seguramente en cada uno de sus hogares esperando a ver qué va a ocurrir en el día de mañana. Perfecto, muchísimas gracias, legislador. Bueno, clarísimo. Acá teníamos la palabra de Eduardo Burlet, titular de la asociación bancaria. Clarísimo, Francisco. ¿Y cómo ves ahí? ¿Es nula la actividad del banco? Bueno, eso les he estado por contar. Claro, hay por lo menos tres locales en esta cuadra que están abriendo o ya están abiertos. Hablamos con empleos de uno de estos locales que nos contaron que efectivamente los dueños les pagaron el taxi, se hicieron cargo de la movilidad, que no hay transporte público. Otro de los locales nos dijeron que no, que tuvieron que llegar por sus propios medios. Claro, y ahí veíamos un taxi, también hay taxistas trabajando, pese a que también la federación con los nucleas se plegó a este paro. Tal cual, hay taxistas trabajando, hay otros bares y todo indica que hay por lo menos un par de lugares más, de comercios más, que sí van a abrir. Pero de todas maneras, poca actividad, ¿verdad, Francisco? Muy poca actividad, muy poco movimiento, sí. Bien, bien, perfecto. Muchas gracias.